Muy bien, consideremos la siguiente. Un anillo de benceno conectado a un anillo de 5, perdón, aquí el nitrógeno va en otra parte, en dos grupos carbonilos, y esto conectado a una piperidina. Con dos grupos carbonilos. Vamos a tener esa molécula, y vamos a tener el respectivo enantiómero, así que la vamos a volver a dibujar, pero su enantiómero. Por lo tanto, aquí es bastante simple darse cuenta de que hay un único centro quiral, entonces el enantiómero sería en esta posición. El único centro quiral que tenemos en esta molécula es el átomo de carbono que estoy señalando ahí. Bueno, esta molécula se llama talidomida. Vamos a anotar el nombre, en ambos casos es talidomida. La talidomida es un fármaco que se administró más o menos por ahí en los años 60, 1960, en torno a esa fecha, con el fin de producir sedación y además como un supresor de las náuseas generadas durante el periodo de embarazo de una mujer, durante la gestación. Muchas mujeres experimentan náuseas recurrentes cuando están embarazadas y con esta molécula se suprimían esas náuseas. Sin embargo, lamentablemente, esta molécula resultó ser tóxica. Y antes de explicarles cuál era la toxicidad, vamos a la parte quiral para que veamos la importancia que tiene la quiralidad molecular. A ver, no vamos a trazar una estructura de Fischer, claramente, porque es una molécula cíclica compleja, pero sí determinemos la quiralidad. Entonces, cinco segundos ahí para que ustedes vean y asignen la quiralidad del centro estereogénico respectivo en ambos casos. Gracias. Estoy esperando que ustedes piensen, que piensen un poco para ver si son capaces de determinar la quiralidad RIS de ese centro quiral. Ya ahí en sus casas a ustedes siempre les he recomendado a aquellos que no están presenciales que ocupen lápiz y papel de igual manera con el fin de poder ir resolviendo los problemas a mano o lo que alcancen a notar. No importa si no alcanzan a notar todo porque esto, como ya sabemos, queda un registro grabado por el momento. Muy bien, entonces, ahora tenemos que preguntarnos en este caso particular si hay algún otro átomo aparte de los que ahí se están mostrando. Y en el primer caso tenemos que el hidrógeno iría para adelante, mientras que en el segundo va hacia atrás. Entonces vamos a ilustrar eso. Permítanme borrar ese asterisco ahí que nos va a molestar un poco. Tenemos que acá el hidrógeno va para adelante, mientras que en el segundo caso el hidrógeno estaría hacia atrás del plano. Bueno, faltaba un sustituyente por lo tanto. Entonces, si asignamos prioridades por peso atómico, tenemos que, y con esto, no es cierto, ustedes van a tener que entrenarse bastante. Para la prueba ya no falta nada. Tendríamos que el nitrógeno 1, ¿ok? El nitrógeno sería de prioridad 1 por cuanto tiene mayor peso atómico que carbono y carbono. Ahora, nótese que aquí abajo después sigue nitrógeno y acá sigue carbono. Por lo tanto, tenemos prioridad 2, prioridad 3. Eso implica que según el sentido de rotación, claramente esta cosa está rotando en sentido antihorario. A primera vista parecerá ser S, pero como el protón, ojo, como el protón está para adelante, por lo tanto se concluye que es R. Así que no se vayan a confundir en la prueba cuando estén haciendo los análisis de prioridad. Esta sería la R y esta de aquí abajo es la S. ¿Ok? Hemos resuelto entonces de esa manera el problema. ¿Profe? Sí, adelante, consulte nomás. Buenos días, ahí tengo una duda. ¿Siempre se considera más importante el hecho de la posición del hidrógeno o el orden de prioridades? Lo que pasa es que ambas cosas están operando de manera simultánea. De acuerdo a las reglas SIP que yo les expliqué en clases, el sustituyente de menor prioridad, para poder ver el giro, uno lo tiene que orientar visualmente hacia atrás. ¿Ok? Pero como aquí quedó orientado para adelante, lo que uno mentalmente está haciendo es colocarse detrás del plano de la pizarra para ver en qué sentido es tan ordenado. Por lo tanto, si usted se coloca visualmente, y aquí hay que hacer un esfuerzo imaginativo, colocarse detrás del plano de la pizarra, ver cómo es como que usted está viendo la molécula por detrás, ustedes se colocan por detrás del plano, y ahí verían que el hidrógeno quedó hacia atrás respecto a su punto de vista, y implica que el sentido del reloj sería, el sentido de giro sería horario de tipo R. ¿Ya? O sea, siempre, por convención, no es que una cosa predomine sobre otra, sino que son reglas absolutas estas, siempre el sustituyente de menor prioridad para poder asignar el giro tiene que ir hacia atrás. Y como aquí quedó para adelante, eso significa que el giro que nosotros estamos viendo es contrario a lo aparente. Aparenta ser S, por lo tanto es R, porque si usted da vuelta la molécula para que el protón quede para atrás, esto se vería como si fuera sentido horario R. Bueno, si aplicamos esta misma regla aquí abajo, nos da que el de abajo es S. Resulta de que la de arriba, entonces se llamaría R talidomida. Ahora, podemos colocarlo entre paréntesis cursiva, la de abajo es S talidomida. Son moléculas distintas. Ahora, cabe preguntarse, desde el punto de vista biológico, estos fármacos, ya desde el punto de vista biológico, serán igualmente reconocidos por los distintos receptores que hay dentro de una célula, uno es R, el otro es S. Claramente no, porque toda la maquinaria proteica, enzimática, los receptores, son todos estereoselectivos, dado que todos los aminoácidos que hay dentro de una célula son de configuración de tipo L, o sea, la configuración relativa, llámese configuración absoluta, en este caso particular de tipo S. Entonces, la maquinaria proteica de una célula es estereoselectiva. Eso significa que no da lo mismo si una molécula es S, R o S, no va a tener el mismo efecto biológico dentro de una célula. No es el mismo efecto biológico, va a ser distinto. Hay cambios que a veces son sutiles, y otras veces hay cambios biológicos drásticos, como en este caso particular. El enantiómero R, que estaba escrito arriba, es el que tiene efecto sedante. Tiene un efecto sedante suave, y además ayuda a calmar las náuseas, que era el efecto que se buscaba en una mujer embarazada. Por lo tanto, era una molécula que prometía bastante, ayudando a todos esos malestares. Pero, el enantiómero S es teratogénico. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es una molécula teratógena? Un compuesto teratógeno es un compuesto nocivo, es un compuesto que produce malformaciones congénitas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que el enantiómero S producía mutaciones genéticas, interactuaba con el ADN, con receptores nucleares, generando mutaciones genéticas. Pero el enantiómero R no produce ese efecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que las farmacéuticas vendían este asunto como una mezcla de RS, o sea, lo vendían como racemato. ¿Cuál es el problema? Al ser vendido como racemato, iba una mezcla de ambos enantiómeros, uno produciendo el efecto sedante, y el otro silenciosamente generando malformaciones genéticas. Bueno, y esto no lo pudieron ocultar porque los niños nacían con ese problema, así que había una evidencia patente, no había una evidencia oculta o silenciosa de lo que estaba ocurriendo. Permítanme proyectar una pequeña imagen ya para que veamos la importancia de esto. Voy a proyectar una imagen de internet. A ver, coloquemos acá. Y bueno, ahí ustedes están viendo, por ejemplo, acá a la derecha está amplificada, una imagen de varios niños que están ahí aprendiendo a desarrollarse sin tener brazos, o en algunos casos ya brazos cuasi mutilados, por así decirlo. O sea, la extremidad comenzó a crecer y se frenó su crecimiento. Incluso el primer niño que está acá, también una de las extremidades inferiores, tampoco le creció. Aquí hay otros niños, ¿no es cierto?, que están tratando de escribir con ese pedacito de brazo que alcanzó a desarrollarse y que quedó truncado por el efecto mutagénico de la S-talidomida. Bueno, y curiosamente aquí si uno escribe talidomida aparece inmediatamente también la parte química, pero no hay una explicación de cuál el antiómero es el que produce el efecto. Obviamente, ante estas situaciones nadie puede quedar indiferente, y esto es algo ilustrativo, que nos muestra la importancia radical que tienen los centros estereogénicos a nivel biológico. No da lo mismo cuando una molécula es R, no da lo mismo cuando una molécula es S. Así que no es una cuestión menor, ¿ok? Desde el punto de vista biológico hay una gran diferencia, y hasta el día de hoy es así. Sí, les voy a dar dos ejemplos, bueno, yo de formación soy químico farmacéutico, así que conozco varios otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el omeprazole es un fármaco para tratar la úlcera, ahí ustedes pueden después buscar la estructura, yo no la voy a escribir porque son estructuras bien largas, bien complejas, pero si ustedes se meten a internet pueden buscar el omeprazole, afortunadamente este no nos produce nada, ¿ok? Hasta el momento no han habido reportes de efectos adversos tóxicos para esta molécula, y ese es un compuesto que se ocupa para el tratamiento de la úlcera. Bueno, lo venden las farmacéuticas como la mezcla también de R con S, y resulta de que el S es el activo, mientras que el R no es el activo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué nos venden algo que es una mezcla de algo activo con otra cosa que no es activa y que quizás que otro efecto puede tener dentro del cuerpo humano? Bueno, podrían responderse ustedes mismos. Hay otro ejemplo ya, un fármaco que tal vez sí lo conocen, porque tal vez sus padres, sus abuelos, algún familiar lo consume, muy vendido hoy en día como lo es el propranolol. También hay un efecto biológico distinto para el R o para el S. En este caso particular, también el S es el activo. Curiosamente estamos viendo que el S es activo, pero no siempre es así. Ya no quiere decir que los enantiómeros S son los buenos y los enantiómeros R son los malos. En este caso, no, no tiene relación con eso. De hecho, a ver, en la talidomina, el R tenía el efecto sedante y el S tenía el efecto teratogénico, así que no tiene nada que ver, ¿ya? Bueno, resulta que en el caso del propranolol, que tiene un efecto biológico de tipo anti-hipertensivo, es para ayudar a la gente con hipertensión. Típico, hay muchos abuelitos en Chile consumiendo propranolol. De nuevo, están consumiendo algo que la mitad tiene el efecto que se busca y la otra mitad del comprimido es algo que no sirve. De hecho, puede ser hasta un estorbo para el efecto del enantiómero que sí es activo. Entonces, hay uno de nuevo y dice, ¿por qué entonces nos venden algo que es una mezcla de algo bueno con algo que no sirve o que vaya a saber uno qué efecto a largo plazo puede tener dentro del cuerpo humano? Bueno, una de las razones es que separar en antiómeros es caro. Es difícil, toma tiempo y elevaría el costo de producción. Se ha hecho en algunos casos, bueno, evidentemente en el caso de la talidomía lo mejor ya era suspender la administración completamente. Viendo el efecto teratogénico que esto tenía, este fármaco no debería pensar en ocuparse hoy en día. Sin embargo, hay algunas partes donde todavía ocupan el enantiómero R. Yo no la ocuparía por precaución. ¿Qué pasa aquí abajo con el omeprazole? Por ejemplo, han logrado separar el S-omeprazole, que es el enantiómero activo, y ese lo están vendiendo con una marca. Si ustedes van a la farmacia y preguntan por esto, el S-omeprazole corresponde al enantiómero activo. Ah, mucho mejor. Ahí sí, tenemos una molécula 100% pura que va a tener solamente el efecto biológico deseado y no mezclado con el otro enantiómero que vaya a saber uno qué efecto puede tener, o tal vez no tiene, en el mejor de los casos no tenga efecto simplemente. Sí, pero es mucho más caro ese. Es omeprazole que ustedes ven ahí fácilmente debe costar 10 veces más que el omeprazole así, solito, mezclado como R y S. Entonces, ok, entonces había una razón. ¿De qué tipo? Hubiera una razón ya económica, comercial, de fondo, a tener en cuenta, sobre todo en este mundo de sustancias biológicas. Muchas veces las decisiones se toman en base a criterios que no tienen nada que ver con cuestiones netamente científicas, en este caso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la actividad biológica. Entonces, ustedes como buenos científicos o hombres y mujeres que se van a dedicar a la biología y, por lo tanto, que van a tener conocimiento científico, técnico, el día de mañana tienen que ser muy críticos con la información, cómo analizan los datos, nada de estar manipulando datos para hacerlos calzar con lo que ustedes quieren mostrar. No. Si los datos no calzan, si las cosas no van bien, ustedes lo que tienen que decir es, esto no funciona y punto. Y eso ya en sí mismo es una contribución. Muchas veces, permítanme que me detenga un poco en este punto porque es relevante, muchas veces se piensa que si no descubrimos algo potente, bueno, publicable, entonces no sirve. No necesariamente es así. Tal vez ustedes hagan un aporte diciendo, bueno, esto no funciona, por lo tanto, por ahí no va al camino. Están advirtiendo, mostrando que algo no sirve y por lo tanto los esfuerzos de investigación tienen que ir en otra dirección. Eso en sí mismo ya es un aporte. Así que mucho cuidado a futuro en sus tesis o en cualquier otro trabajo que hagan con estar manipulando resultados o en el peor de los casos, como estábamos viendo aquí, lo que estaba pasando con la talidomida, ya el hacer la vista gorda o el ocultar información. Todo aquello que tenga impacto biológico debería ser tratado con la máxima ética y la máxima rigurosidad posible. Muy bien, hagamos un último y ahí está definido, ¿ok? Como R y como S. Número 7 y final, ya para hoy día vamos a hacer un cambio de switch con respecto a esto porque tenemos que ver un último tema. Entonces, número 7. Número 7. Vamos a dibujar la siguiente molécula. Recuerden que siempre vamos a estar dibujando esto en la forma de líneas. La prueba va a estar así nuevamente. Oxígeno. Y bueno, aquí... Vamos a tener que hacia atrás va un hidrógeno. Lo voy a dejar así. Para adelante va un anillo de benceno. Y hacia la derecha una cadena. Ya. Cinco segundos nuevamente para que ustedes piensen un poco y vean cuántos centros quirales tiene esta molécula. Gracias. 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 Ok. Es evidente y yo creo que gran parte de ustedes ya se dio cuenta de que el carbono que está con estereoquímica es un carbono quiral. De hecho, intencionalmente lo dibujé así. Entonces, este sí es quiral. Y de ahí viene la interrogante si es que hay algún otro centro. Por ejemplo, el oxígeno. No, porque es un átomo, no es cierto, que tiene dos sustituyentes y no tiene cuatro. Y ningún carbono del benceno porque son SP2. Y este CF3A, ese es SP3. Pero recuerden que no basta con ser SP3 sino que tiene que tener cuatro sustituyentes distintos y esto tiene tres flúoros iguales de la misma manera que el metil que está acá a la derecha. Así que ese es el único centro quiral de la estructura. Muy bien. ¿Qué es lo que es? R o S. Bueno, si asignamos las prioridades en base al peso atómico, el oxígeno, peso atómico 1. Y ahora, ¿cómo diferenciamos entre carbono y carbono? Tendríamos carbono, carbono, carbono en el anillo mientras que para la derecha tengo carbono, carbono, nitrógeno. Entonces la cadena tiene mayor prioridad que el anillo de bencelo. Perdón, iba a poner un 2, ahí sí. Dado que el hidrógeno ya está dibujado para atrás, simplemente tengo que ver cuál es el sentido horario y asignarlo de manera directa. Corresponde a la R fluxetina. ¿Qué es lo que es? Bien, entonces, este carbono central es quiral de configuración R, dado que está todo girando a la derecha. Y lo que vamos a hacer a continuación es dibujar esta molécula en proyección de feature. ¿Cómo es eso? Vamos a dibujarla en proyección de feature, nótese, considerando el carbono quiral, el carbono 2 y después el carbono que sigue en la cadena. ¿Ok? Vamos a dibujarla en una proyección de feature y la vamos a ver desde abajo. ¿Ok? Esa va a ser nuestra convención para poder ver la ubicación correcta del hidrógeno y del benceno. Pero previo a eso les voy a dar un dato para que no se enreguen en la prueba cuando tengan que hacer este tipo de problemas. Ya, cualquier duda siéntanse con libertad de preguntar tanto aquí presencialmente como allá en sus casas. Vamos a ver desde abajo este asunto. Así. Ya. Y vamos a abreviar algunas cosas previamente. ¿Ok? A ver, a todo esto le vamos a dar un nombre y a este NH también le vamos podríamos dejarlo así pero fíjense el benceno también le vamos a dar un nombre. Los bencenos por lo general se abrevian como PH que viene del inglés que significa fenil. ¿Ok? Entonces el benceno lo vamos a abreviar como PH. El otro es CF3PH porque es un trifluoro metano con un benceno. Entonces al hacer eso se nos simplifica un poco visualmente el problema y esta cosa se vería así. y acá tenemos el benceno fenil para atrás allá estaba el hidrógeno y aquí ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño caballete. Teníamos que después viene un CH2 por lo tanto es así es aquiral y después viene otro CH2 entonces voy a dibujar una especie de caballete artificial para ilustrar que venían dos CH2 ¿ya? Fíjense acá tenemos el CH fenil corresponde al centro piral le voy a colocar ahí una R porque es de configuración R después tengo un CH2 y un CH2 un CH2 un CH2 ¿y qué viene después? después viene el NHCH3 ¿ok? tiene un CH2 con un NHCH3 se ve medio mal así que lo vamos a escribir de nuevo ¿ok? ahí sí ¿no es cierto? ahí se ve mejor entonces nuestra convención estamos viendo esto desde acá abajo lo vamos a ver así para ahora poder trazar la proyección de feature que solamente va a tener un centro quiral ¿ok? muy bien voy a trazar la estructura de feature ¿cómo sigue? vamos a reducir esto para que podamos seguirlo viendo ahí en el pizarrón y vamos a trazar ahora la estructura de feature de arriba para abajo tenemos entonces uno dos tres carbonos o sea hago tres intersecciones una dos y tres y en el primer carbono ya vamos a tener que para arriba aquí nos va a quedar el O fenil CF3 recuerden que así lo abreviamos y ahora pregunta ¿quién va a quedar acá a la izquierda? si lo estamos viendo desde abajo muy bien va a quedar ahí ¿no es cierto? el H ya y a la derecha va a quedar el fenil después posteriormente ya como los dos sustituyentes son iguales aquí ya no hay ningún problema de visualización o sea vamos a tener hidrógeno hidrógeno y aquí abajo un cierto hidrógeno hidrógeno y lo que nos sobra que es el NHCH3 NHCH3 y listo hemos terminado y ahora lo único que yo recomendaría si ustedes estuvieran resolviendo algo así en la prueba chequen que la configuración del centro quiral haya quedado bien si no quedó bien hicieron al revés la proyección ¿ya? entonces ustedes acá van a decir ok ¿cómo asigno prioridades? de la misma manera la prioridad 1 la tiene el oxígeno la prioridad 2 este es el carbono quiral que estamos viendo la prioridad 2 la tiene la cadena y no el fenil porque dijimos que veníamos con carbono carbono nitrógeno y aquí en el fenil eran solo carbonos así que prioridad 2 para abajo prioridad 3 obviamente carbono tiene más prioridad que hidrógeno prioridad 3 y ahora veamos el sentido del giro el sentido del giro es de tipo S aparentemente pero como el protón quedó horizontal entonces ahí clic memoria 1 recordar proyecciones de fichas reglas de asignación ustedes dicen ah el hidrógeno quedó horizontal por lo tanto esto en realidad tiene configuración absoluta R entonces escribamos ahí configuración absoluta R y listo ahí tenemos entonces una proyección de fichas para este compuesto que se los voy a adelantar se llama fluoxetina es una molécula orgánica bicíclica con un centro quiral esta molécula se está estudiando bastante hoy en día bueno de partida es una molécula que ya existe en el mercado esta fluoxetina es un compuesto con actividad antidepresiva tiene además efecto anorexígeno anorexígeno entre otras funciones más que no se las voy a mencionar pero tiene efecto antidepresivo o sea ayuda a las personas que están deprimidas tiene efecto anorexígeno ayuda a suprimir el apetito en personas que no pueden controlarse en ese aspecto así que es un buen fármaco desde ese punto de vista y curiosamente hoy en día hace relativamente poco tiempo atrás se encontró que además tiene también efecto antiviral es capaz de suprimir la multiplicación de algunos virus que es curioso una molécula con actividad antidepresiva que también se le ha descubierto actividad antiviral sería muy importante estudiar esto ya ahora con todo lo que está pasando a nivel mundial analizar estudiar el efecto de esta molécula más en profundidad en varias cepas virales sería muy bueno porque se contaría con moléculas para incrementar el arsenal terapéutico contra infecciones virales sería muy útil ahora tener un estudio más desarrollado de esto y créanme que lo están haciendo solamente que no es una información que se divulgue mucho pero hay muchos estudios de compuestos con actividad antiviral incluso algunos desde fuentes naturales en el fondo marino con toda seguridad deben haber gran cantidad de moléculas nuevas de algas marinas o de seres vivos marinos con actividad antiviral porque piensen que en el medio marino los organismos están más sometidos a una presión biológica que en un medio incluso terrestre porque en el medio marino está todo el caldo de cultivos una gran disolución donde el contacto interespecie es alto bien cinco segundos ahí para que anoten y cambiamos de tema profesor todavía no me quedó muy claro por qué si el anillo benzeno tiene doble enlace debería tener más prioridad que ese SH2 lo que pasa es que de acuerdo a las reglas cuando hay un enlace doble no es que el carbono por ser SP2 tenga más prioridad que un carbono SP3 sino que la regla decía si hay enlaces múltiples interprétense como que este carbono está unido a dos carbonos y viceversa la prioridad sin embargo es siempre por peso atómico o sea si desarrollamos esta estructura desde el punto de vista de la regla si tendríamos lo siguiente ya me morí aquí a todo el otro pedazo ya y aquí tendríamos que hay un carbono para atrás hay un hidrógeno y para acá tengo carbono unido a carbono unido a nitrógeno mientras que aquí abajo hay un enlace doble por lo tanto la regla dice interprete como que ese carbono está unido a dos carbonos e interprete como que el otro carbono también está unido a dos carbonos entonces ahí faltaría uno y faltaría uno y para el otro lado tengo solamente un enlace simple así que tengo carbono entonces si vemos inmediatamente como no hay más heteroátomos no hago ningún análisis adicional aquí tengo carbono carbono nitrógeno carbono carbono y después nitrógeno estamos empatados y para acá tengo carbono 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 entonces la cadena tiene mayor prioridad porque hay un nitrógeno por sobre un carbono o sea tengo mayor peso atómico comprendo gracias ok gracias Gracias. 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 Ok, ahora cambiamos el switch, habiendo ya dado tiempo suficiente para que anoten título, reacciones de sustitución y eliminación. Bueno, escribamos completo el nombre de sustitución y eliminación. Ok, este es el último gran tópico que van a tener que estudiar para la prueba de la próxima semana, la próxima semana, la prueba se manda a las ocho y media, probablemente va a haber un sistema distinto para que no haya ningún inconveniente respecto del tema de la entrega, ya así que no se preocupen, no va a haber una carpeta a la cual subir la prueba, sino que o bien me la van a enviar directamente al correo, o bien voy a ver si es que puedo habilitar la opción para que marquen directamente en el aula virtual. Entonces, reacciones de sustitución y eliminación. Por primera vez vamos a comenzar a ver reactividad química y tenemos que recordar algunas cosas respecto del movimiento de electrones. Cuando se mueven los electrones, hay una convención para marcarlos de la siguiente forma. Ejemplo, si yo tengo una molécula A nucleofílica que la hago reaccionar con una molécula E electrofílica, el movimiento electrónico siempre va desde donde hay electrones hacia donde llegan. Esa flecha se llama flecha de ataque nucleofílico. O, ¿no es cierto?, sería una flecha de mecanismo de reacción. Vamos a tener que la molécula A se enlaza entonces al E, generando un producto conectado. Es muy importante que tengan claro el movimiento electrónico, y vuelvo a repetir, va siempre desde donde hay un par electrónico, hacia donde llega, hacia donde golpea, hacia donde se conecta, por así decirlo. O sea, el movimiento, por convención, va siempre desde un nucleófilo a un electrófilo. Nucleófilo, la flecha es para explicar el mecanismo. Ah, claro, sí, el movimiento va porque de esa manera, químicamente hablando, se reduce el potencial químico de los componentes, ¿ok? Claro, es como llegar a una especie de mayor equilibrio energético. O sea, las reacciones ocurren porque de esa manera se forma un producto que es más estable, energéticamente hablando, que los reactantes. Entonces, el impacto electrónico va desde A hacia E. Y estas flechas, flechas de ataque nucleofílico o flechas de mecanismos de reacción, las vamos a tener que trazar bastante ahora, y yo también les voy a preguntar por ellas en la prueba. Pero siempre van así, en este sentido, de donde hay electrones hacia donde se mueven. Vamos a sumergirnos entonces en, en primer lugar, en las reacciones de sustitución. Son las primeras, las más sencillas que vamos a estudiar, reacciones de sustitución. Entonces, subtítulo, permítanme desplazar ahí para que notemos el subtítulo, reacciones de sustitución. Nucleofílica. Hay dos tipos, ya una que se llama SN1 y la otra se llama SN2. Las reacciones SN1 y SN2 comparten algunas cosas, pero también se diferencian en otras cosas. La reacción SN1 es lo que se conoce como reacción de tipo unimolecular. O reacción no concertada. Reacción por intermediario. Todas estas son características de la reacción. Sí, efectivamente. Unimolecular, no concertada por intermediario. Ya lo vamos a ir explicando, ya estoy escribiendo ahí lo más relevante. En el McMarry, ya en el capítulo 10, comienzan a hablar sobre reacciones de alogénuros de alquilo. En el capítulo 11, ya entran más en detalle en todo lo que sean reacciones de sustitución y eliminación. Así que ustedes, cuando vayan a la literatura, y yo siempre recomiendo ocupar un libro, vayan extrayendo lo más relevante, o sea, vayan leyendo aquello que está relacionado a la cátedra. Si creen que van a poder leer todos los capítulos sin parar, tendrían que dedicar mucho tiempo. Es posible, pero tendrían que dedicar demasiado tiempo. Así que apóyense con un texto, pero de manera estratégica. Muy bien, ¿qué más podemos decir de la reacción SN1? La reacción SN1 es lo que se conoce como una reacción mediada por carbocatión. Y es una reacción favorecida en disolvente polar prótico. Mientras que vamos a anotar a la derecha las características de la reacción ahora SN2. Tenemos entonces que esto sería para la SN1. Ahora vamos a hablar de la SN2. Aquí estoy resumiendo la pulpa ya de todo lo que van a encontrar en los textos de química orgánica. La SN2 es una reacción concertada. O sea, bueno, siguiendo más o menos el orden que está ahí respecto a la anterior, bimolecular. Por lo tanto, sin intermediario. ¿Profe? Sí, le escucho. Una consulta disolvente. ¿Hay que dice polar? Polar prótico. Polar, sí, de polaridad. A ver, lo voy a escribir bien. Disolvente polar. Por ejemplo, como el etanol prótico, que tiene un protón polar. Ya vamos a ver algunos disolventes. Voy a dar una pequeña lista. Respecto a la SN2, repito, es concertada, es bimolecular, es sin intermediario. Por lo tanto, eso significa no mediada por carbocationes. No mediada por carbocationes. Y finalmente, es una reacción favorecida en disolvente polar a prótico. Sobrecida en disolvente polar a prótico. Bueno, en vez de estar explicando ya verbalmente todo esto, vamos inmediatamente a ejemplos concretos. A ver, de estas dos, la más simple, por así decirlo, sería la SN2, no la SN1. Así que vamos a partir por ahí. Por lo tanto, volvemos a anotar otro subtítulo, reacción SN2. Ya hemos descrito lo más importante. Ah, no, pero antes de... En realidad, hay algo más que deberíamos mencionar previamente, y es esto de los disolventes. Como los vamos a estar ocupando, la idea es que tengan claro a qué nos referimos con esto. Entonces, anotemos ahí con un pequeño subtítulo, disolventes. Entonces, permítanme desplazar esto. Un pequeño subtítulo para recordar cuáles son los distintos disolventes empleados en reacciones de química orgánica. Por una parte, vamos a tener, voy a hacer una clasificación muy, muy gruesa ya, pero... A ver, partamos de algo más sencillo. Por una parte, tenemos que el agua es el disolvente universal de sales, de compuestos iónicos y de relevancia biológica sin precedentes. El agua es útil para el desarrollo de la célula, obviamente. El agua, sin embargo, también hidroliza. El agua rompe. El agua hace que las proteínas y los ácidos nucleicos se descompongan en un medio no protegido por una célula. Sin embargo, el agua no disuelve muy bien sustancias lipofílicas. Entonces, vamos a notar acá que es un mal disolvente... Para sustancias lipofílicas. Por ejemplo, moléculas orgánicas. Ojo, no estoy diciendo biomoléculas, eso ya es otro cuento, ¿ok? Los carbohidratos se disuelven bien en agua y es una molécula orgánica. Sí, pero los carbohidratos tienen una particularidad y es que están llenos de centros polares y por eso se disuelven bien en agua. El material genético también dentro de una célula, las proteínas, sí, pero esas son biomoléculas. Tienen grupos funcionales que les permiten interactuar con el agua. Una biomolécula. Así están estructuradas, ya diseñadas para tener buena solubilidad en agua. Pero las sustancias orgánicas comunes, los heterociclos, las moléculas orgánicas que estamos viendo acá, tienen pésima solubilidad en agua. Entonces, por otra parte, vamos a tener los disolventes orgánicos que sirven. Claro, muy bien. Y eso los vamos a clasificar en dos grandes tipos. Los disolventes orgánicos, que sí disuelven muy bien sustancias orgánicas como todas las que hemos estado viendo en este curso. Los disolventes orgánicos los vamos a clasificar en dos tipos. Tenemos en apolares y colares. Y dentro de los polares tenemos apróticos y próticos. A ver, queda un poco... Bueno, si quieren en sus cuadernos, no es necesario que hagan el diagrama como lo estoy haciendo yo, pero si quieren en sus cuadernos lo hacen como lista simplemente, ya. Entonces, dentro de los polares, ya vamos a tener... Dije apróticos. Y por otra parte, ahí me quedó un poquito más ordenado, los próticos. Mi intención es que ustedes conozcan algunos, los más importantes, como por ejemplo, dentro de los apolares tenemos el hexano, muy bien. Ok, por ejemplo, sería CH3, CH2, 4, CH3. Esa es la molécula de hexano. El hexano es un líquido muy buen disolvente apolar de sustancias apolares. Hay un principio que dice que, y lo voy a dejar escrito acá arriba, lo semejante disuelve lo semejante. Es un principio que dice que las sustancias parecidas se disuelven entre sí. El hexano va a disolver sustancias orgánicas que sean apolares. El petróleo, bueno, el petróleo es apolar lleno de hidrocarburos. El petróleo no se disuelve en el agua. Cuando hay un derrame en alta mar, el petróleo queda arriba del agua porque es menos denso, generando una capa que impide el intercambio con el aire, generando problemas, ¿no es cierto?, a los organismos vivos. Dentro de los apolares tenemos también el tetracloruro de carbono. Como por ejemplo, CCL4, ahí está la fórmula. Hexano, tetracloruro de carbono. Tenemos también el benzeno. Que ustedes ya conocen, es un anillo de 6. Con aromaticidad. ¿Cuáles otros que conocen? El tolueno. Entre otros. Ya ahí no voy a ampliarles más la lista porque estos son los más relevantes. Tolueno es un benzeno que tiene un grupo metil. Entonces, benzeno, tetracloruro de carbono, tolueno, hexano, son los solventes apolares más importantes. Cuando digo apolar, no tienen grupos funcionales capaces de interactuar mediante puentes de hidrógeno, por ejemplo, con el agua o con grupos funcionales que los tengan. Los van a ocupar el día de mañana cuando estén en laboratorios presenciales, cuando estén en sus tesis. Créanme, van a ocupar este tipo de disolventes. Muy bien. Dentro de los polares, vamos a decir que es polar un disolvente que posee un grupo funcional. Un grupo funcional valga la redundancia polar. Con una diferencia de electronegatividad distinto a carbono, 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 hidrógeno. Muy bien. Entonces, dentro de los apróticos, vamos a tener todos aquellos que no tienen OH o NH. Eso es un aprótico. Un aprótico es aquel sin OH o NH. Y dentro de ellos, bueno, separemos esto aquí para que no nos vayamos a enredar. Dentro de los apróticos más importantes tenemos acetona, cuya estructura es CH3, CO, CH3. Obviamente, hay diferencias de polaridades dentro de ellos mismos. No tienen todos la misma polaridad. Algunos se acercan más a la polaridad del hexano, y hay otros que se acercan más a la polaridad del agua. Hay un rango de polaridad. ¿Ok? Por eso es que hay tantos disolventes, y uno tiene que probar aquel que mejor le funciona para lo que uno quiera disolver. Entonces, tenemos acetona. Tenemos también dentro de los apróticos a la dimetilformamida. Como, por ejemplo, a ver, la estructura sería CO, H, N, CH3, CH3. Ahora, mucho cuidado, porque ese protón que ustedes ven ahí es un protón 100% apolar, porque es un protón de carbono-hidrógeno, no de OH o NH. Ya, así que cuidado. Entonces, acetona, dimetilformamida, otro disolvente polar aprótico importante, dimetilsulfóxido. CH3, SO, CH3. Dimetilsulfóxido. Dimetilformamida. Acetona. Y voy a nombrar un último que también es súper importante. Acetonitrilo. Acetonitrilo. CH3. CH3. El acetonitrilo es un disolvente orgánico que tiene carbono-nitrógeno, pero no tiene NH, ya, por eso que clasifica como aprótico. El acetonitrilo es un disolvente súper útil, ya, y la verdad es que también es súper tóxico. El acetonitrilo, su producción, su fabricación, es tremendamente tóxica, porque ahí tenemos cianuro, CN. El único país en el mundo donde se fabrica acetonitrilo es China, y de ahí se distribuye para todo el mundo. Bueno, laboratorios como Merck, que es un laboratorio alemán, venda acetonitrilo aquí en Chile, pero imagínense de dónde lo trajeron, ya. Es tan tóxica la producción que ningún país quiere producir acetonitrilo. El acetonitrilo, el dimitil sulfoxio, la dimitilformamida, la acetona, entre otros, no tienen ni OH ni NH. Y dentro de los próticos, tenemos que sí poseen, ¿ok?, OH o NH. Y cuando hablamos de OH, puede ser alcohol o puede ser ácido. Bueno, ¿cuáles son los próticos? Partamos con los más conocidos por ustedes, etanol. Como CH3, CH2 o H. Metanol. CH3 o H. ¿Lo ven? No son iguales. Ya, ahora si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es más parecido al agua? ¿El etanol o el metanol? A ver, la molécula de agua es H2O. El metanol sería como H o un carbono. En cambio, el etanol tiene una cadena carbonada más larga. El metanol es más cercano al agua porque tiene un solo grupo metil. Por lo tanto, el metanol es más polar. ¿No es cierto? Es más polar que el etanol. Ese es el punto que quería ver, ya para mostrarles que hay diferencias de polaridades entre los mismos disolventes. Obviamente, el etanol y el metanol son, a su vez, disolventes solubles en agua. Por ejemplo, el etanol que ustedes compran en farmacia, el alcohol que compran en farmacia para las heridas, para limpiar, ese viene mezclado con agua, no es etanol puro, no es etanol absoluto que uno llama, sino que es una mezcla con agua. Bien, tenemos etanol, metanol, ácido, fórmico. Sería H, CO, OH. Es un ácido. ¿Cuál es el protón polar ahí? El protón polar es el protón del ácido porque ese es el protón de tipo OH. ¿Ok? Entonces alguien dirá, pero eso es un ácido. Sí, pero es un líquido. Y por lo tanto, como tiene un OH, es un solvente polar prótico. ¿Qué otro ácido también relevante? El ácido acético. Que es muy parecido, sería CH3, CO, OH. Y cualquier otro alcohol en general. ¿Ok? Otro alcohol que tenga, no cierto, carbono y OH. Por lo tanto, ya para no estar escribiendo más alcoholes y más ácidos, escribamos ahora algo distinto, algo con NH. ¿Qué cosa con NH? Una amina. Por ejemplo, metilamina. ¿Qué? Como CH3, NH2. Etilamina. CH3, CH2, NH2. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasa si yo les preguntara o les sugiriera ocupar este disolvente que voy a escribir aquí al lado? Voy a hacer una separación. Disculpenme, ustedes pueden escribir ahí nota, dos puntos, ya para que les quede como algo distinto. ¿Qué pasa si yo les pregunto por este disolvente? Bueno, recuerden que en el caso particular del nitrógeno le sobra un par electrónico sin compartir. ¿Ok? Vamos a dibujarlo ya como corresponde y a esto acá le sobra un par electrónico sin compartir. Bueno, en cada uno de los extremos, este nitrógeno en cada uno de los extremos termina en un grupo metil porque tiene tres grupos etil. Entonces tiene etil, etil, etil. Se llama trietilamina. ¿Qué es lo que es? ¿Prótico o aprótico? Prótico. A ver, mucho cuidado. Y no importa que se equivoquen porque para eso estamos. Los próticos tienen que tener OH o NH y este tiene N alquil, o sea, NCH2, CH3. Lo mismo para abajo y para arriba. ¿Ok? CH2, CH3. Por lo tanto, clasifica como solvente polar aprótico. Ya, entonces lo vamos a escribir acá. Solvente polar aprótico. Este paréntesis no posee ni OH dentro de la estructura ni NH. Ya, per se es aprótico. Hay que verlo en estado neutro. Ya, tal vez, alguien puede decir, sí, pero si uno lo mezcla con agua, se va a protonar porque es una base. No, el análisis se hace cuando está neutro. Ahí uno lo clasifica cuando está neutro. Uno lo clasifica como prótico o aprótico. Muy bien. Habiendo visto esto, ahora sí que podemos escribir el subtítulo. Ya, alcanzamos entonces a iniciarnos en este asunto SN2. Sustitución nucleofílica bimolecular. Sustitución nucleofílica bimolecular. Muy bien. Como regla de trabajo, en toda sustitución, lo que ocurre es lo siguiente. Un nucleófilo interactúa con un carbono electrofílico que tiene un grupo abandonante X. Entonces, ahí ya tenemos algunas cosas. Tenemos el nucleófilo. No es necesario que lo escriban. Ya saben que eso es un nucleófilo. Tenemos un X, que es un grupo abandonante. Y tenemos un carbono, que es un carbono electrofílico. ¿Qué significa eso? Significa que es un carbono que tiene un polo positivo sobre él. Tiene un delta más. Porque recuerden que los nucleófilos son delta menos. Son ricos en electrones. Tenemos un nucleófilo. Tenemos un electrófilo. Tenemos un grupo abandonante. Y tenemos que la mnemotécnica para esta reacción es... La reacción transcurre en un disolvente... Polar aprótico. De preferencia. Eso no es absoluto. Es de preferencia. El disolvente es algo secundario. Vamos a tener que... Como regla mnemotécnica, ustedes sacan el X y conectan el nucleófilo. No voy a hacer mención de cargas, porque eso va a depender del problema en particular que estemos estudiando. No voy a mostrarse que hay una carga positiva o negativa. Eso lo vamos a ver en el momento. Cada problema es un mundo aparte. Simplemente se sustituye el X por el N, por el NU, por el nucleófilo. Por eso se llama sustitución. Con esa mente va a ser mucho más fácil para ustedes entender todo lo que sigue. Porque este es un esquema general que resume todas estas reacciones de sustitución. Por lo tanto, vamos a colocar inmediatamente algunos problemas. Entonces, número uno, voy a ir buscando distintos problemas. Por ejemplo, CH3Br más hidróxido de sodio. ¿Ya? Bromuro o bromometano. Bromuro de metilo, bromometano, más hidróxido de sodio para generar el producto. Bueno, ese triángulo que está ahí significa calor, que es una reacción con calentamiento. Hay que calentar los componentes para que la reacción ocurra. Y tampoco he dicho nada sobre el disolvente. ¿En qué disolvente estamos haciendo esta reacción? Esta reacción se está haciendo en CH3CN. ¿Qué es lo que era eso? Acetonitrilu. Bien, aplicando la regla mnemotécnica, tenemos que ver cuál es el nucleófilo, cuál es el electrófilo, y de ahí sustituir. Entonces, esa es la primera complicación que ustedes van a enfrentar en la prueba. Si desarrollamos la estructura, tendríamos CH3Br con un delta menos sobre el bromo y un delta más sobre el carbono. Por lo tanto, ese es el electrófilo. Mientras que el OH es el nucleófilo. No el sodio, sino que el OH, porque él tiene la carga negativa, un anión. El OH es el nucleófilo. Con eso en mente, dibujamos nuestro producto final. Lo estoy dibujando plano. Y ahí ustedes me van a decir, ¿qué tengo que conectar acá arriba? Muy bien, siguiendo nuestro esquema de sustituir, ¿no es cierto? Tenemos que dibujar ahí arriba el OH. Perfecto. Y como grupo abandonante, ya el bromo y el sodio, el sodio no participa, de hecho el sodio, fíjense que no participó de hecho, porque el OH fue el que reemplazó al bromo. Entonces, lo que va a ocurrir es que el bromo con el sodio van a ser como el desecho, por así decirlo, de la reacción. Y hay mucho cuidado porque ahí sí que estamos haciendo un cambio. O sea, había un sodio que no participó y se genera un bromuro excretado de la reacción. Por decirlo de alguna manera, el bromo sale en forma de bromuro. Y ahí tenemos entonces los productos finales. Hemos pasado de un aluro de alquilo, el reactante, a un alcohol. Por lo tanto, es una reacción muy útil para transformar una cosa en otra. Gracias. Un segundo, respondo al tiro aquí a la pregunta de... El bromuro generado forma un par iónico con el sodio. El sodio estuvo todo el tiempo como un ión espectador. No participó de la reacción. Simplemente se pega, por así decirlo, electrostáticamente con el bromuro final. Es una sal de desecho, pero el ión no participó de la reacción. Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta que había en el... Acá virtualmente alguien había hablado? Que a lo mejor ya lo debería saber, pero ¿por qué se sustituyó el OH y no el sodio? Porque lo H es el nucleófilo, el sodio es un ión positivo, es un catión. Y de acuerdo a lo que explicamos acá arriba, el nucleófilo reemplaza al grupo abandonante. El nucleófilo se conecta al electrófilo. El sodio no puede conectarse al carbono porque el carbono tiene un delta más y el sodio tiene un más. Positivo con positivo se repele. No hay atracción electrostática, por lo tanto el negativo es el que se siente atraído por el positivo. Cargas opuestas se atraen. Positivo con negativo y por eso es el OH el que se pega al carbón y no al sodio. ¿Ya? Gracias. Bueno, como vamos a ver más ejercicio, ahí va a ir quedando más claro y tenemos que ver el mecanismo. Entonces, número dos, permítame desplazar, número dos. Consideren el siguiente ahora. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, de nuevo, aquí tenemos una mezcla de dos cosas. Ni siquiera voy a colocar el disolvente. Yo les podría preguntar a ustedes en la prueba, ¿qué disolvente sugiere? Y darle una lista y ustedes dirían, ah, esto es una SN2, por lo tanto hay que ocupar un solvente polar aprótico. Y ahí seleccionan los apróticos dentro de los que estén disponibles. Bueno, en esta SN2, el mismo problema de nuevo. Ya encontrar el nucleófilo, encontrar el electrófilo. No siempre va a ser tan evidente como en estos dos problemas que he puesto acá, pero el principio subyacente es el mismo. En todos los casos hay que buscar el carbono electropositivo y el centro cargado de electrones por otra parte. Tenemos que el primer caso corresponde a un cloropropano, ¿sí? ¿No es cierto? Este es el cloropropano. Por lo tanto, su estructura es CH3, CH2. Y ahí lo desarrollo. Ya para que todo les quede claro. Clorocel, como el cloro es más electronegativo, sobre él hay un delta menos, sobre el carbono hay un delta más. Por lo tanto, ese carbono es el electrófilo. Y por otra parte, tenemos que el NaN3 tiene un catión espectador, un sodio, que nunca va a participar. Y un NaN3, ¿cómo es eso de NaN3? Ya, diría N, N, N. Y fíjense, ahí tenemos que ser bien cuidadosos en cómo dibujamos esto. Quería como N, N, dos pares electrónicos, dos pares electrónicos. Y ahora mucho cuidado con el tema de las cargas. Tendríamos que el primer nitrógeno queda como menos uno. El segundo, el otro del extremo también queda como menos uno. Y el del centro está quedando como más uno. O sea, la carga neta de todo ese N3, que es un anión lineal, es menos uno. Y por eso que es un contrayón con el sodio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo conecto el N3, como lo conectamos, al carbono? Porque tengo o un carbono del borde, o el, perdón, o un nitrógeno de borde, o un nitrógeno central. ¿Con cuál conectamos al carbono? Muy bien, porque el borde está negativo. Excelente, entonces ahora, la flecha para allá. Y quedaría como CH3, CH2, ya el carbono CH. Y ahora ustedes dicen, hay que conectarlo por el nitrógeno del borde. Nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. ¿Ok? Sería conectado de esa manera. Ya, y ahí, ¿no es cierto? Si ahora nosotros hacemos el análisis de carga, no le hicimos nada. Por lo tanto, está menos uno. A este tampoco le hicimos nada. Ese está como más uno. Pero el otro se ha conectado por el borde. Por lo tanto, ahora, si ustedes cuentan, está neutro. Está 100% neutro sin carga. Más, el catión que no participó, el catión espectador, y el cloruro liberado. ¿Ok? Bueno, al bromuro, si ustedes quieren, en el anterior le hacen todos los electrones, porque tampoco se los habíamos dibujado. Y ahí estaría el problema resuelto. Nada más que sustituir, cambiar uno por otro. Entonces, eso no lo anotamos acá. Este sería el nucleófilo. ¿Ok? Ahora, hasta el momento, ustedes pueden que se estén preguntando algunas cosas. Bueno, ¿cómo voy a poder yo identificar siempre nucleófilos y electrófilos? Voy a darle una pequeña lista o un recordatorio, porque en el pasado creo que vimos algo de esto. Por lo tanto, va a servir como recordatorio también de algunos nucleófilos y electrófilos comunes que van a encontrar. Y les va a servir mucho para identificar en la prueba cuál es el nucleófilo, cuál es el electrófilo. Por lo tanto, vamos a desplazar ahora. Entonces voy a colocar una lista de nucleófilos comunes y una lista aquí al lado de electrófilos comunes. Dentro de los nucleófilos comunes tenemos todos los aniones de oxígeno. Entonces, podríamos colocar acá los aniones. ¿Como cuál? Como los aniones de oxígeno. Por ejemplo, cualquier OH. ¿Qué? Ya sea que sea un hidróxido de sodio, un hidróxido de potasio o cualquier hidróxido. Ya, eso es un nucleófilo. Un hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. El metal no participa, así que da lo mismo. Ya, o como hidróxido de litio. Cualquier anión. Por lo tanto, también un alcóxido. Entonces, eso que está ahí es un alcóxido. ¿Como cuál? Como por ejemplo, CH3-O-NA. Alcóxido de sodio. Perdón, alcóxido quise decir es el nombre genérico. Ya, este se llama metóxido de sodio. ¿Como cuál otro más? Como el CH3, CH2-O. Pongamos ahora uno distinto. Potasio. Este se llama etóxido de potasio. Entonces, cualquier hidróxido, cualquier alcóxido. Y si seguimos en esta línea, cualquier anión. Ya, cualquier anión puede ser como un nucleófilo. Entonces, como estamos viendo aniones, permítanme desplazar. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué hay de un, por ejemplo, de un cloruro, de un bromuro, de un yoduro? También. Esos son, o se llaman, halogenuros. También pueden actuar como nucleófilos. Y de hecho hay un orden. No tienen igual nucleofilia. En ese mismo orden que están ahí, el más nucleofílico de todo es el yoduro. Entonces, el orden de nucleofilia es este. Acá tenemos mayor nucleofilia. Hacia la derecha. Y acá menor nucleofilia. Un yoduro es más nucleófilo que un bromuro. Y ese es más nucleófilo que un cloruro. Hay una diferencia en la fuerza de la nucleofilia. Otro anión u otros aniones importantes son todos los derivados de ácidos carboxílicos. O sea, carboxilatos. Y lo podemos abreviar como RCO2-. Cualquier carboxilato. Ejemplo. CH3CO-. ONA. ¿Cómo es eso de ONA? Es un oxígeno negativo conectado a un sodio positivo. Eso sería acetato de sodio. El oxígeno actúa como anión. El oxígeno del acetato. ¿Cuál oxígeno? Cualquiera de los dos, porque esto está en resonancia. Así que en realidad, cualquiera de los dos oxígenos está negativo. Ya el oxígeno, uno de ellos se enlaza al electrófilo. Carboxilatos, como el acetato de sodio, o aquí en vez de metil, podría ir cualquier cosa. O sea, respetando el CO2-. Por eso que dice RCO2-. Ya R. Acá está R. Otro nucleófilo. Cualquier amina neutra. Por lo tanto, mientras no estemos en un medio ácido, esa amina va a estar neutra. Porque recuerden que las aminas se protonan con ácidos. Así que ahí no nos sirve. Porque cuando se protona, queda con carga positiva. Dejaría de ser un nucleófilo. Pero cuando está neutra, no. Por lo tanto, si estamos en un medio no ácido, la amina neutra es un nucleófilo. Por ejemplo, cualquier amina. Ejemplo. CH3-NH2. ¿Por qué es un nucleófilo? Porque tiene un par electrónico sin compartir. ¿Cuál otra más? Cualquiera. Ya, cualquier amina que tenga un par electrónico actúa como nucleófilo. Dietil amina. Etcétera. Y finalmente, la molécula de agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua tiene un oxígeno con dos pares electrónicos, así que puede actuar como nucleófilo. Basta tener un par electrónico para actuar como nucleófilo. El agua sí puede actuar como nucleófilo en determinadas reacciones químicas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué podemos decir entonces, ya para salir a recreo, de los electrófilos? Los electrófilos son más fáciles, afortunadamente, para ustedes. Es un electrófilo, electrófilo, perdón, cualquier carbono delta más. Eso significa que un carbono electrofílico es, por lo general, un carbono conectado a un grupo X que la mayor parte de las veces es un grupo electronegativo, como, por ejemplo, un halógeno, cloro, bromo, yodo, o cualquier otra cosa que genere una deficiencia electrónica en el carbono. Lo más común es encontrar cloro, bromo, yodo conectados a carbono. Esos van a ser electrófilos por excelencia. Pero nótese que el centro electrofílico es el carbono, no el halógeno. Cuidado, el carbono es el electrófilo. Otros electrófilos son los carbonos de carbonilo. cualquier carbono conectado, por lo tanto, a un oxígeno, independiente de lo que tenga acá R1 o R2, dado que el oxígeno es fuertemente electronegativo, ese carbono queda fuertemente electropositivo y más encima porque tiene una resonancia con el oxígeno en que queda con carga más así que ahí tienen los dos casos más comunes de electrófilos. Son carbonos conectados con algo electronegativo. Muy bien, podemos hacer nuestra primera pausa, nuestro primer recreo formal de 15 minutos. ¿Profe? Adelante, le escucho. Mira, es que quisiera hacerle una consulta respecto a la prueba. Es que ya vimos los resultados de la otra prueba y